es algo que yo trato de no hacer todo el tiempo pero a veces Hey, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Brenzi si son nuevos o nuevas por aquí, yo hago videos de maquillaje, estilo de vida, comida, etc. pero todo es vegano y cruelty free si quieren ver videos de comida pueden ir a mi otro canal sobre vlogs y si quieren ver videos diferentes en cuanto a cabello rizado y cosas así pueden ir a mi otro canal que solamente se trata de eso pero aquí usualmente hago los videos de belleza, etc. en el día de hoy quería hacer un video de maquillaje como digo siempre yo no soy un makeup artist, ni me lo creo ni nada por el estilo simplemente comparto como yo hago mi maquillaje mientras voy probando productos nuevos que sean veganos y cruelty free hoy quería probar una paleta que me llegó en una cajita de Kinder Beauty esta se llama Hello LA Angel de Pixie si nunca han visto la cajita o no saben de que estoy hablando tengo un video, se los voy a dejar por aquí sobre la cajita y también hice un unboxing de esta caja que fue la de septiembre de ellos en mi instagram no he abierto la paleta todavía, tampoco la he probado anteriormente así que es la primera vez que la abro, que la pruebo, etc. y con solo verla me gusta, me gustan los colores que tiene son colores que yo normalmente me pondría me gusta que no tiene solamente brillo, que también tiene colores mate yo creo que puedo crear un look de todos los días con esta paleta ellos también incluyeron este lipstick que es como un lápiz labial y creo que el color que eligieron va perfectamente con el tema de la paleta así que puedes hacer un look que vaya bien combinado este sí ya lo probé, este lo probé el mismo día que me llegó la cajita y mientras voy haciendo el maquillaje pensé hablar un poquito sobre dónde he estado yo me pierdo bastante aquí en YouTube y es algo que yo trato de no hacer todo el tiempo pero a veces tengo cosas que hacer y no tengo tiempo para grabar o no tengo tiempo para editar, a veces tengo videos ahí sentados haciendo nada y no los logro subir o los subo demasiado tarde es una batalla constante para mí subir aquí todo el tiempo pero idealmente yo subiría videos tres veces a la semana como mínimo también voy a estar utilizando estas brochas estas brochas las compré hace muchísimo de la marca de ELF una colaboración que hicieron con una YouTuber que se llama Jay Kizza ella me gusta mucho porque juega mucho con los colores y las brochas dan a entender que a ella le gustan los colores y solamente he probado una la usé para hacer un swatch en mi TikTok yo me abrí un TikTok y yo solamente hago swatches ahí así que si quieren ir a ver pueden ir por allá pero sí, creo que voy a empezar con un color para el párpado y creo que va a ser ese por si no sabían, aparte de YouTube y cosas de redes sociales yo tengo un trabajo y tengo que cumplir un horario entonces a veces se hace un poco difícil mantener el balance entre hacer YouTube y también tener una vida social y también trabajar porque YouTube no es nada más me senté, grabé y ya YouTube lleva mucho tiempo y más si tú quieres hacer un video de buena calidad, que sea entretenido, que tenga buena información que le sirva de algo a alguien, etc. yo tengo otra brocha aquí, creo que es la de difuminar se llama J3 dice que es para difuminar y que lo puedes utilizar también como para poner highlighter y para trabajar tu corrector creo que voy a tomar un poquito de este marrón que está aquí justo al lado del color que ya tomé para difuminarlo en la cuenca y estoy tratando de difuminar con los ojos abiertos porque a veces cuando cierro el ojo se me va la mano difuminando y lo llevo para donde no quiero esto es un look súper sencillo que yo me haría si tuviera alguna reunión en la computadora, en Zoom y así ok, eso le dio un poco de profundidad al ojo voy a hacer lo mismo del otro lado voy a utilizar la brocha que utilicé al principio y voy a utilizar este color que ven aquí ese porque se parece bastante al color del labial le voy a hacer un swatch para que vean pero con brillo entonces se me ocurre que irían bien veremos qué tal y esto quiero ponerlo solamente en el medio y creo que le puedo repasar un poquito porque casi ni se nota con la misma brocha de difuminar voy a pasar un poquito por aquí por las orillas pero no le agregué más color simplemente le estoy pasando con lo que le queda como para suavizar un poco las líneas que hay por ahí y lo estoy pasando súper suave ni siquiera le estoy poniendo presión entonces lo próximo que yo quiero hacer es con este color que tengo aquí que es como negro para hacer como un delineado porque el delineador que yo tenía ya no lo consigo entonces estoy pensando en utilizar una brocha en ángulo le voy a utilizar esta paleta de Jay Kesa pero no me voy a poner nada es por el espejo que le estoy utilizando porque casi no veo lo que estoy haciendo y tiene un espejo bastante grande ok muy bien el delineado quedó un poquito más grueso de lo que yo quería pero no hay problema voy a pasar a la cara voy a limpiar porque si me cayó un poquito de sombra y estos son reusables me los regalaron pero en mi tienda de Amazon siempre tengo todo lo que muestro aquí cosas que me gustan que utilizo alternativas reusables si quieres usar menos plástico y menos cosas desechables así que les dejo el link siempre en la cajita de información ok lo próximo que voy a trabajar ahora es la piel y voy a estar utilizando este corrector que se llama Hydrating Camo Concealer de ELF este es en el color Tan Sand yo soy media amarilla así que este me quedó un poco bien me ha gustado bastante quiero probar el que es Camo Concealer Regular que no es hidratante para ver qué tal el corrector que yo siempre usaba era el de Kat Von D pero yo quería algo menos costoso para todos los días y decidí probar el de ELF y me gusta muchísimo y también estoy utilizando esta brocha que es como para base y siento que hace un muy buen trabajo con el corrector y algo que siempre me gusta hacer seguro me han visto un montón de veces hacer esto y es ponerme un spray fijador justo después de ponerme el corrector antes del polvo yo siento como que hace que el corrector se absorba mejor en la piel y se vea más natural o más como tu piel y para esto yo siempre utilizo lo mismo es del de Kat Von D Lock It ya Kat Von D no es parte de la compañía así que no sé si lo siga comprando no me siento como que tan cómoda pero ya veremos mientras tanto queda ahí y ese es el que voy a utilizar que ahora que ya se secó la cara voy a poner polvo no he comprado un polvo nuevo en 100 años tengo el mismo de Ofra es el Translucent Powder en Medium y me gusta utilizar una brocha así como que grande fluffy para poner el polvo y usualmente en la tapa hay algo y yo simplemente le doy vueltas a la brocha y me pongo eso a diferencia del corrector el polvo si me gusta ponerlo en la cara completa porque cuando voy a poner otros productos arriba si tengo polvo se hace más fácil para el otro producto moverse o para quedarse en su sitio y así y una vez más voy a sellar con spray fijador de maquillaje y en lo que la cara se termina de secar voy a pasar por la parte de abajo para darle como ese toque final al ojo para eso tengo una brocha pequeña aquí y es la otra que tenía en mente para el delineador que es la que se parece a la angular pero es plana y esta es la J6 que sería la última brochita trataré esta creo que si le voy a agregar un poquito de ese negro que estábamos utilizando anteriormente medio mezclé el negro con ese color como ladrillo que teníamos ahí y me gustó así que voy a agregar mascara o rímel y quizás no se nota pero me hice un embarre aquí de rímel eso me pasa siempre y yo lo que hago es esperar que se seque un poco y utilizar un hisopo así en seco para quitarlo a veces dependiendo que tanto fue el embarre tengo que repasar el corrector pero a veces no y a veces simplemente agarro un poquito de polvo y lo cubro y ya ahora analizando la paleta creo que tienen tres colores para la cara yo creo que los voy a mezclar los tres y los voy a aplicar como una especie de blush bronzer voy a cambiar de brocha porque siento que se está depositando pero no lo suficiente ok y ahora el color de labios voy a tomar un poquito más de polvo para limpiar un poquito aquí para las cejas voy a utilizar un gel simplemente que no creo que le ponga color ni nada de eso si no saben yo me hice microblading en las cejas hace mucho hace un año exactamente y todavía se ven bastante bien y quiero irme a retocar pero con esto de la situación actual no he encontrado un lugar disponible para hacérmelo y que me guste entonces si mientras tanto seguimos igual con el trabajo original y el otro día me estaba yo depilando la cara yo utilizo un aparatito que también quita el pelo de la cara o el vello y me llevé un pedacito de la ceja no sé si se nota mucho pero lo vamos a ignorar porque en verdad no tengo ganas de maquillarme la ceja uso el cabello así y casi ni se nota pero yeah tengan cuidado cuando hagan eso lo voy a retocar un poquito en el centro eso le da un efecto muy bonito a la boca y en este punto si piensas usar el maquillaje por el resto del día yo lo que haría es aplicar un poquito más de este spray de fijador de maquillaje para que me dure el día completo o para que se mueva menos yo no soy muy de retocar maquillaje así que esto me cae muy bien todo el tiempo aún siento que le falta como un poco de color a la cara y voy a combinar estos dos son de Taramere Cosmetics creo que se llama y uno se llama Mineral Bronzer y el otro es el Mineral Blush los nombres como siempre van a estar abajo estos son productos que uso hace mucho tiempo y a mí me gustan así combinados y son productos sueltos así que yo simplemente hago vueltas en la tapa como hice con el polvo de la cara y bueno si eso fue todo por el video de hoy espero que les guste me gustó mucho el look como salió era más o menos lo que tenía en mente pero quedó un poquito mejor déjenme saber abajo en los comentarios si alguna vez han utilizado esta paleta o si han utilizado la marca Pixi y así y nada suscríbanse si no lo han hecho a ver si llegamos a mil suscriptores algún día y nada nos vemos en un próximo video bye